Freddy Guarín Se abre espacio y puede ser una oportunidad Buen disparo, la pelota pega en el arquero Bueno y se nota la repetición Marito Cómo ha superado el defensa Parece que es un cono de tráfico el defensor prácticamente Sí ¡Epa! Y se metió limpiamente ¡Mire! Le pega y le pega bien ¡Gol! ¡Coloso! Hoy lo tocaron con la varita mágica Marito No, fíjate Fernando que este es un gran goleador Y no podía dejar Una elegancia, llegan en contacto con la pelota Cuando este está en el aire Se escapa de la defensa Se abre ¡Va con el zapatazo! ¡Buen disparo! ¡Gol! 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 ¡Goloso! Con el arquero por otro lado Tuiteando a Mario que esperan Un gol extremadamente fácil Es increíble la poca reacción que tuvo el arquero ¡Espectacular! Se abre espacio y puede ser una oportunidad Y así le pega la pelota ¡Gol! ¡Goloso! Se habrá levantado con el pie izquierdo este arquero Marito Me parece que se levantó con los dos Pies izquierdo Porque ya una le perdonamos La segunda Me parece que se levantó con la pelota